No se hicieron esperar las reacciones a la contramarcha que anunció el presidente y que él mismo, según dijo, encabezará el 27 de noviembre. Definen los diputados la ruta para la propuesta de reforma electoral del presidente, la controvertida reforma electoral del presidente y sus alternativas. Y si, aunque usted no lo crea, renace la alianza PAN-PRI-PRD, por lo menos en la Cámara de Diputados. Un león se convirtió en pieza clave para encontrar la ruta del cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México. Le tendremos un reportaje exclusivo y especial y los republicanos lograron la mayoría en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es jueves 17 de noviembre. Así arrancamos. Despierta. Gracias, Kike. A ver. Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Mientras Argentina le metía 5 a Emiratos Árabes Unidos, un poquito después, Suecia nos ganó 2 a 1. Hay que preocuparse, hay que estar optimistas, hay que ir con reservas. Faltan 4 días para el Mundial, faltan 5 días para el partido contra Polonia. ¿Qué tenemos que sentir en este momento los mexicanos? Yo sinceramente, preocupación no por el partido, no por el resultado del día de ayer. Yo creo que la preocupación viene ya de tiempo atrás, de que el equipo no termine de funcionar, que hay algunos lesionados clave, que algunos de los jugadores, digamos, referentes del equipo mexicano están en un nivel bajo. Yo creo que preocupación no por lo de ayer, porque es un resultado que no pasa absolutamente nada, es simplemente preparación, pero sí preocupación por lo que se ha visto en el último año, año y medio. Pero las dudas, Toño, aumentan. O sea, si tú... ¿Por qué? ¿Qué duda aumenta? La duda de poder participar, competir y ganar. Eso es lo que está esperando la gente. ¿A poco no tenías duda de eso? Pero se aumentan con la esperanza de que ya está este, ya está el otro. Pero ayer el partido un poquito más... Perdóname, Anselmín. No. Perdóname, pero... Las dudas aumentan. No, hombre, ¿de qué duda aumentó? Ve, checa en las redes sociales... Armé la cámara húngara, diría... La única duda que ha hecho es Raúl Jiménez. Se armó la rebomba. La marimba. Bueno, ya, más adelante platicamos y nos dicen si se pusieron de acuerdo o no en que las dudas aumentaron. Hay información internacional, Quique. Necesitan... Que no puedo sacar a la luz. Necesitan un refe. Está contando chistes internos. No, los chistes locales. No, los chistes locales, aunque le haga túnel. Me hizo un túnel una vez, jugando un partido en los campos en América. Mira, con esas patotas que tiene cualquiera, le hace un túnel. Pues sí, sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y cuando le iba a hacer el segundo túnel, no puedo decir lo que me gritó porque hay niños estoy viendo. Y te asustó y ya. No, tiré la pelota para atrás y pedí mi cambio. Se la diste, así. Muy prudente. A ver, Dani. ¿Tú tienes alguna preocupación nueva después del partido de ayer? Tengo más preocupación con Argentina. Eso es mi única preocupación. Con los cinco goles de Argentina. No, ayer vi jugar a Argentina. Qué bonito fue, ¿verdad? Qué bien anda ese equipo. Muy bien, muy bien. Pero vamos, Argentina no es tu rival. A vencer ni a empatar ni a nada. Claro, no es tu rival para aspirar a la calificación. Tú aspiras a la calificación si le ganas a Polonia. Sí. Y luego, ya pues es directamente con Arabia Saudita. Yo lo que pensé. No, perdón. Es que mi preocupación aumentó el fin de semana que estuve platicando con una persona cercana a la federación y cercana a la selección. Y me decía que están teniendo serias, digamos, inquietudes con el partido contra Arabia Saudita. Porque desde que fue el sorteo, Arabia preparó el Mundial para ganarle o hacerle juego a México. O sea, jugó con puros rivales de la CONCACAF. No le fue muy bien en casi ninguno. Pero finalmente el objetivo de Arabia es por lo menos sacarle el empate a México. Claro. Y van bien preparados para eso. Entonces, dije, híjole, no voy a hacer una catástrofe mucho mayor. Incluso a la del señor Campos. A la que el señor Campos dice. El señor Campos dijo dos puntos. Yo dije seis puntos. Lo que me sucedió ayer con el partido es, no es que hayan aumentado mi preocupación, pero yo pensé que el equipo iba a dar un pasito adelante. Y el equipo se mantuvo estático. Eso es lo que yo vi ayer. O sea, dar un pasito adelante me refiero a competir un poco mejor. Y el equipo, sí, tienes algunos chispazos, dominas el primer tiempo un rato, pero luego te equivocas. Y una equivocación con un Lewandowski enfrente, no te van a perdonar. Y ese pasito adelante no lo dimos, a mi juicio. Cuando te metieron los goles, ¿quién estaba en la defensa? ¿La reserva? Sí. Estaba en la reserva. Ya no estaba Moreno, ya no estaba Montes. No digo que sean los superdefensas, ¿verdad? Pero son los titulares y los que le tienen confianza el tato. Esos son los que en este momento, digamos, que son los que van a aparecer ahí para enfrentar a Lewandowski, precisamente. Entonces, a mí, que Johan y que Araujo hayan batallado, nunca juegan juntos, jamás. Le hicieron un par de goles. Bueno, ni hablar. Buenas definiciones, sobre todo la segunda buena definición del sueco. Está bien, pero a mí lo que sí me llama la atención es la falta de gol que tiene México. A mí eso es de lo que iba a hablar. Raúl, híjole, Raúl... No está, no está. Raúl no está, esa es la realidad. Nos hubiera dolido muchísimo a todos que Raúl fuera recortado de la selección. Pero, creo yo, siendo americanista, que amamos a Raúl, mexicana de hueso colorado, apasionada al fútbol, pues creo que Raúl hubiera sido la decisión correcta y llevar a Santi, creo yo. Eso parece ahorita, ¿no? A ver, ¿qué pasa? No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que no es una decisión acertada por parte del Tata. Pero bueno, va a tener una cantidad X de minutos, Raúl, para demostrarnos que no es así. Sí, en una de esas la adrenalina, el calor y esto le hace tener un supermundial y todos nos callaremos. Charlie no está al 100. Charlie tiene mucha dinámica, pero no está como lo queremos ver todos. Y la duda que me deja, el contención. Héctor Herrera o Edson. A mí me gusta. No, 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 está clarísimo. Perdón. No, no, dale, dale. No, no, es que ya está. ¿Héctor Herrera? Por supuesto. Imagínate, Toño, nos gana Polonia, este señor no va a poder regresar al país. Bueno, pero... Edson es nuestro mejor futbolista internacional. A ver, la idea, enfrentando a Polonia, es tener la pelota. Y para tener la pelota, los mejores, según el Tata Martino, son, en la media cancha, Herrera, Charlie y Chávez. Cada dos, dos buenos juegos de Chávez. Si pone a Edson, si pone a Edson, Edson no es de los que retiene la pelota, no es de los que sale jugando. Normalmente Edson, gran contención, extraordinario contención, roba mil balones, etcétera, etcétera. Pero la forma de jugar de Edson es, aunque cortito... ¿Y no te gustaría tener a Edson ahí de cinco y encostado a Héctor Herrera? Ah, bueno, ¿y entonces a quién sacamos? A Charlie. ¡Ojo! ¡Fuera Tata! ¡En trance! ¡En trance! ¡No, no, no! Bueno, ya. Es lo bonito del fútbol, ¿no? Es difícil ser técnico. Y ustedes seguramente mucho más que yo, pero en Rusia precisamente platicaba con Javier y con Miguel, con el Vasco y con el Piojo, y decían que probablemente sea la selección más complicada de dirigir por los medios de comunicación, por el público. O sea, que es una chamba que suena muy glamurosa y muy padre. Bueno, ganan una, no te soy que decirlo, pero... O sea, tampoco. Pero que es bien complicado, o sea, que sí es muy, muy, muy complicado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá, ojalá... El partido va a ser muy similar a lo que vivimos ayer, el partido contra Polina. Muy, muy parecido. Bueno, ya me tengo que ir a trabajar. Adiós. Bye. En redes sociales circula un video del momento en el que un detenido... Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Pausa. Volvemos. Aunque ustedes no lo crean, Selmo y Toño siguen discutiendo. Sí, y seguirán. Pero además ya agarraron parejos. Se encontraron a Carlos Hurtado y... Se encontraron a Orlando y... Gracias, Toño. Gracias, Selmo. Y en unos minutitos después el resumen... Muchas gracias, Vivi. Y el presidente López Obrador anunció que encabezará una marcha... Bueno, todo esto se da alrededor de la discusión de la reforma electoral enviada por el presidente de la República. Ayer, el propio presidente acotó su alcance del plan B que anunció anteayer en materia electoral. Es decir, esto que dijo que sería la modificación a la ley secundaria si no se obtenían los votos de la mayoría calificada, es decir, de la oposición, para conseguir los cambios a la Constitución. Dijo que podría proponer, en caso de que se rechace su iniciativa de reforma constitucional, lo siguiente. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que será el 23 de noviembre, es decir, la próxima semana, la fecha límite para que los partidos políticos tomen una decisión sobre la reforma electoral. Que de no ser así, entre el 24 y el 28 de noviembre, las Comisiones Unidas empezarán a dictaminar la iniciativa para subirla al Pleno el 29 de noviembre. Explicó que se preparará la reforma a siete leyes secundarias para ajustarse estrictamente a lo que establece la Constitución. Además, señaló que en diciembre se lanzará la propuesta para la sustitución de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, que terminarán su periodo en abril del próximo año. Se trata del consejero presidente, Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Adriana Margarita Favela Herrera y de José Roberto Ruiz Saldaña. Todo lo que ha sucedido en los últimos días se da con dos procesos electorales importantes a la vuelta de la esquina. No me refiero al del 2024, me refiero a los que serán en el 2023, el próximo año, en el Estado de México y, por otra parte, en Coahuila. Bueno, Morena dio a conocer los resultados de su encuesta sobre los precandidatos a la elección de gobernador de ese estado del norte, de Coahuila, el próximo año. Se trata del senador Armando Guadiana, ingeniero civil por el TEC de Monterrey y empresario. Luis Fernando Salazar, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, diputado federal entre el 2018 y el 2021. Ricardo Mejía Verdeja, usted lo ve todos los jueves en la mañanera, licenciado en Derecho, igual de la Universidad Iberoamericana, subsecretario de Seguridad Pública desde junio del 2019. Y Reyes Flores, licenciado en Derecho, también egresado de la Universidad Iberoamericana, es delegado de la Secretaría del Bienestar en Coahuila desde el 2020. Estos, pues, son los precandidatos a Morena. Ya estaremos hablando, desde luego, de los candidatos de los demás partidos y del proceso electoral en sí. Por cierto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, polémica siempre, dijo ayer que vigilará que no haya carreados a la mañanera. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, no acudirá a la... Bueno, cambiamos de tema por completo. Fíjese, el rescate de un león, sí, de un animal, de un león africano de tres años en el Estado de México, dejó al descubierto la presencia de narcotraficantes que podrían estar, esto parece indicar que están ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Es una historia de Antonio Nieto. Hay excepciones, pero casi en todos los casos como este, la constante es que el primer respondiente en cuanto a autoridad se refiere, tiene una pésima actitud y una pésima reacción. El conductor del taxi en el que viajaba Lidia, quien se lanzó del vehículo porque pensó que la iban a secuestrar, dijo que no quiso hacerle daño, pero aceptó que no se detuvo para ayudarla. La Fiscalía del Estado de México canceló una ceremonia en la que iba a ofrecer disculpas públicas a familiares del resumen. En Ciudad de México crece la polémica por el desalojo que enfrentan varios inquilinos. ¿Por qué? Bueno, porque sus departamentos serán rentados para estas que se llaman estancias cortas. Esta modalidad de arrendamiento que se ha puesto de supermoda, que se ha popularizado muchísimo desde hace un par de años por el boom de los nómadas digitales, sobre todo a raíz de la pandemia. Sus críticos señalan que contribuye a la reducción de espacios para vivienda disponibles para las comunidades locales. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que la serie Con Quien Hablo presenta todos los jueves, es decir, hoy, a un invitado muy importante para la historia de la política y la alternancia democrática en México. En particular, este jueves, Cuauhtémoc Cárdenas. No se lo pueden perder a las diez de la noche en vivo por NMás Media, el canal de streaming de NMás, disponible para que lo vea las veces que quiera, cuando quiera y en donde quiera en vixi, en nmás.com.mx. Ya casi vas al aire, Pau, ¿de qué ve el programa hoy? Buenos días, buen jueves. Gracias, muchas gracias, Pau. Ahí estaremos al pendiente. Y en temas metropolitanos está... Lice, sí. ...que, bueno, la chica... Bueno, hablando de temas de salud, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón para generar conciencia sobre esta enfermedad. Se trata del tipo de cáncer con mayor incidencia en la población de todo el mundo. Está considerado como la primera causa de muerte entre hombres y la segunda en mujeres. Más del 85% de los enfermos de cáncer está relacionado con el tabaquismo, de cáncer de pulmón, desde luego. Los fumadores pasivos corren el riesgo de padecer o estar en ambientes donde hay fumadores mucho mayor a los que no. En México, el panorama no es tan diferente. Tan solo en el 2020 se registraron 7,811 casos nuevos y 6,733 fallecimientos. Los principales síntomas son dolor de tórax, cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, tos y tos que se complica con sangre, además de cambios en la voz. Según expertos, el cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa, ya que las síntomas no aparecen en la mayoría de los pacientes hasta que el estado, lamentablemente, es muy avanzado. Se los ganaron, estaban ahorrando, yo lo sé. Sí. Entonces, descargo la app. Se ve espectacular, Capitán Archie. Gracias, Capi. Vivi.